Hola a todos, muy buenos días. Saludos aquí de los volcanes y del maratón de la bicicleta. Es una linda oportunidad de aprender sobre Hanukkah, sobre el judaísmo, sobre volcanes, sobre muchas cosas. Entonces vamos a empezar. Primero, como ustedes ven, estoy aquí en la bicicleta. En la bajada era muy fácil, pero no se trata de fácil, porque fácil uno puede quedar en la casa. Entonces a veces hacemos subidas también y eso es lo que fortalece a uno a través de las dificultades que tiene. Eso es lo que le hace a uno más fuerte y más poderoso a través de obstáculos que logra superar. Y eso es lo que estamos siempre tratando de hacer. Entonces no tenemos que tener miedo a las dificultades, sino más bien superarlas con alegría y pasar la carrera. Así como estamos haciéndolo como turistas, entonces en este momento estamos muy contentos. Pero si uno lo hace como castigo, entonces sufre de cada segundo. De eso se trata, ver la vida como turistas, así como Moshe Rabbein no manda a Israel turistas. Pero ellos regresan espías, cada cosa ven, lo complicado, la parte débil. Y esto nos llega justamente a la lectura de la semana y a la física. Yosef habla mal de sus hermanos y los hermanos lo echan al pozo. En hebreo, pozo se dice bor, que es bor. Bor, tiene que recordar esta palabra porque ese término existe también en la física. Bor es como un hoyo, hoyo energético. Que por tener una energía tan baja, cada partícula que cae ahí, se cae y pierde. No, no puede salir de alguna manera. Entonces pierde de su peso energético al caerse a este hoyo. Lo interesante es que al caer en el hoyo, hay una ley de la termodinámica. Lo que la materia nunca se puede disminuir, sino más bien transformar. Entonces, ¿cómo pasa aquí con este asunto? ¿Cómo se transforma? Entonces dicen los físicos que en el momento que se cae esa partícula, sale una partícula, un furrón de luz. Esta luz sale gracias a la caída. Mientras más caída, más luz va a salir y más luz vamos a ver. Es decir, la partícula no pierde, el mundo no pierde energía. Esa energía que se cae a este hoyo, se transforma en luz que está saliendo. Ahora bien, vamos a ver, Yosef está cayendo en un pozo. En dos pozos en realidad. Un pozo los hermanos lo echan y otro pozo, Potifar en Egipto, dice también ahí en la Torah. No sé por qué a veces olvidamos de eso, pero la Torah dice que también a este pozo lo mandaron, lo echaron al pozo. Pero hay una gran diferencia entre los dos pozos. El primer pozo, el Yosef que cae ahí, es un Yosef egocéntrico que para él es el centro del universo. Él es todo. No hay nada menos de él. Él es todo y él, todo se concentra en él. Todos los demás son malos. Habla mal de sus hermanos, habla mal cada vez que ve otra cosa, lo interpreta para mal. Y se cae a un pozo. Pierde su energía, pierde su peso, pierde su ego. Y de ahí, cuando llega a Egipto, es otro Yosef totalmente diferente. Ahí el Yosef que cae al segundo pozo es la luz que sale de esa oscuridad. Es decir, gracias a la caída de Yosef al primer pozo, entendió el mensaje y salió un luz. ¿Dónde lo veo? Cuando Yosef está en la cárcel y hay ahí los dos ministros de Parú. Yosef le hace una pregunta. ¿Ustedes por qué están tristes? Ahora tenemos que entender algo. Ellos eran ministros, ahora están en la cárcel. ¿Por qué no van a estar tristes? ¿Cuál es el motivo de no estar tristes? Pero en realidad, tenemos que saber que lo que Yosef, al lado de Yosef, aún en la cárcel, todos tienen que estar alegres. Él enseña a todos ver la parte positiva de la vida, aún en la cárcel. Ahora, parece que los políticos siempre andaban en la cárcel también en esta época. Como conté una vez, que los políticos, un grupo de políticos con el primer ministro, no importa de qué país, visitaron un colegio de bajos recursos y el primer ministro dice aquí no hay dinero para invertir, no tenemos presupuesto. Ok, van a una universidad, piden dinero, el primer ministro dice no tenemos. Van a un hospital, van a diferentes lugares y siempre dice el primer ministro que no hay dinero. Menos cuando lleguen a la cárcel, el primer ministro dice, por aquí damos 50 millones de dólares. Le preguntaron, pero dijiste que no hay dinero. Dice, ah, es que tiene que entender, al colegio ya fuimos, a la universidad también, al hospital esperamos no llegar. Pero a la cárcel es muy probable que sí, entonces que sea un lugar bonito. Entonces tenemos que saber, esta cosa interesante, que los ministros están tristes. Y Yosef le pregunta, Yosef siente cada cosa, cada persona. Es Yosef que sale, que transformó en luz. Por eso está protegido de mal de ojo también, porque mal de ojo es oscuridad. Y su papá le da la bendición, que está protegido de mal de ojo, porque ella es una persona que se transformó en luz. Gracias a su caída. Y Yosef lo ve y lo reconoce. Cuando los hermanos llegan, Yosef le dice, gracias a ustedes estoy donde estoy. Es decir, tenía su sueño, tenía su visión, pero con el ego no podía transformarlo en realidad. Pero cuando cayó, ese le hizo transformar en mucha luz. Entonces pregunta a los ministros, ustedes por qué están tristes. Entonces ellos le dicen, los sueños, y él interpreta los sueños. Entonces, ¿cómo Yosef sabe interpretar los sueños? Y aquí viene la cosa más interesante. Aquí viene la cosa más interesante que Yosef sabe interpretar los sueños. Porque Yosef sabe sentir el otro. Y al sentir el otro, él sabe cuál es el problema del otro. Y el problema del otro, lo que piensa en el día, es lo que va a soñar en noche. Entonces de ahí, a raíz de eso, está dando soluciones. Al rey, al primer ministro, no primer ministro, sino el ministro primero que soñó, soñó que está dando a Paró otra vez el tomar. Está pensando del trabajo, está pensando con esperanza. Entonces Yosef le dice, tú vas a tener solución, Paró te va a devolver a tu puesto. Porque está pensando positivo y eso le va a ayudar. Pero el segundo, está pensando que el pájaro lo come y está pensando negativo porque algo adentro siente mal. Su conciencia le molesta porque en verdad hizo algo mal. Yosef lo siente ese detalle y por eso le dice, Paró te va a sacar. Lo mismo pasa con Paró. Pero cuando Yosef le da a Paró la solución a su sueño, Paró sabe que es la solución y es la interpretación correcta. ¿Cómo sabe? ¿De dónde lo sabe? Entonces la respuesta es muy sencilla. Yosef piensa, ¿de qué Paró puede pensar en la noche? De fortalecer su gobierno. Bueno, entonces le voy a dar una interpretación que va a fortalecer su gobierno. ¿Y cuál es la solución? Yosef le dice a Paró, mira, tú conoces a Hugo Chávez, tú conoces a Fidel Castro. En caso que no, mira lo que ellos hicieron. Ellos concentraron todo el mercado y toda la comida de lo que tenían. En realidad en Egipto no había hambre porque Egipto no necesita lluvia. Si no necesita lluvia, entonces, ¿por qué tienen hilo? Entonces, ¿por qué hay hambre? ¿Cómo es que hay hambre en Egipto? Pero lo que vamos a aprender hoy es muy interesante, sorprendente. Un segundo para estar seguro. Tengo que pasar aquí la carretera. Para que no haya problemas. Ok, ya estamos en otro lugar. Vamos aquí al puerto directo. Entonces, le dice Paró, mira, ahorita hay comida, ¿verdad? Egipto nunca necesita lluvia por el hilo. Pero lo que vas a hacer tú, el pueblo tiene dos necesidades. Una necesidad material y la otra necesidad es espiritual. Entonces, tú lo vas a concentrar todo en tus manos. El primer año, agarras impuestos de cada uno. Esos impuestos te van a servir para hasta, yo sé, cada señor en su casa sembró, tenía trigo. 80% podemos decir que lo agarró para su comida y para sus cosas. Y casi 20% lo sembró otra vez, para tener más. Y así cada vez, Paró llega y le agarra 30%. Cuando le agarra 30%, el señor ya tiene para menos comprar y tiene menos sembrar. Pero al otro año, le sale ya 50% porque sembró mucho menos. Y Paró agarra más impuestos todavía. Entonces, en este momento, cada vez hay más hambre y Paró tiene más fuerza. Porque agarra más impuestos y llega un momento que las personas en las casas llegan a un estado que no tienen para sembrar. Porque tienen para comer y se acabó la comida, entonces no tienen nada para sembrar. En este momento, Yosef le dice a Paró, tú le empiezas a dar al pueblo comida y ellos te van a dar la tierra. Vas a concentrar toda la fuerza en ti. La fuerza de la comida. Nadie puede sin ti. Y así fortaleces tu gobierno. Y de otro lado, a los sacerdotes, a los religiosos, no agarras impuestos. No agarras impuestos. Y en este momento, en este momento que no agarras impuestos, ellos dependen de ti porque tú le estás dando. El pueblo cuando hay hambre va a ir con los pastores, con los rabinos, lo que sea, sacerdotes en ese momento. Y ahí, tú concentras toda la fuerza en ti. Entonces, Paró mismo está generando el hambre a través del consejo de Yosef. No es hambre, más bien es socialismo antiguo que Yosef está dando en Egipto. A Paró le gusta esta idea y lo hace. Pero piensa que es Dios. Llega un momento otra vez de ego. Por el bien que tiene, se transforma al revés. La luz en una partícula negra. Entonces, en ese momento, Paró siente que es Dios. Hay un problema, no quiere mandar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ¿qué hace Dios? Las últimas tres plagas increíbles. La primera es la langosta. Come todo el trigo. Paró, pierde la fuerza de la comida. Después, oscuridad. Pierde el control. Y la última plaga es de los primogénitos que eran sacerdotes. Pierde la última fuerza espiritual. No tiene ninguna fuerza. El pueblo de Israel sale de Egipto. Pero lo que quiero transmitir aquí es la parte de Yosef. Yosef, sin tener esa caída, no hubiera tenido esta luz y no hubiera tenido todo lo que tenía. Entonces, es increíble. Si agarramos ese mensaje, vamos a ver que de los obstáculos, de las caídas que tenemos, a veces de los pecados mismos, podemos crecer, subir y transformar en mucha luz lo que nunca teníamos. Y lo mismo pasa con bicicleta. Tenemos dos siantas. Dos mundos. Uno representa el mundo venidero, el otro este mundo. Con una acción, estamos moviendo los dos. Tenemos más dificultad, más ganancia. Porque, ¿qué vale la pena hacer una bicicleta con motor? No. Así como tengo aquí a mi amigo que tiene moto. Pero, no. La bicicleta es a través de fuerza, te fortalece. Y eso es lo que estamos leyendo de Hanukkah. Por la oscuridad en Hanukkah, por todo lo que pasó, Entonces, en este momento, los Hashmonaim entraron y retornaron a Yerushalayim, al templo. Lograron aprender la luz. Se transformó en luz por la caída, por todo lo que pasó ahí. Y la primera vez en el tiempo del templo, del segundo templo, hace 2.149 años, regresaron a hacer luz. Regresaron a transmitir luz. Y eso era por la caída, no por otra cosa. Entonces, eso es lo que pasa con el Estado de Israel. Después de 2.000 años de exilio, de problemas, de tragedias. Y más de todo, la última tragedia, que era lo más complicada. Era el holocausto, un tercio del pueblo de Israel que se borró. Pero después, se transformó todo ese problema en luz. Y el Estado de Israel, que nunca teníamos tanto poder. Y nunca estuvimos en un momento tan bueno como en este asunto del Estado de Israel. Un país tan próspero que transmite luz, gracias a esa oscuridad. Nunca hoy podemos ganar una mayoría en las Naciones Unidas. Ni para transmitir que el hummus es de nosotros. Nada hoy, no hay mayoría en las Naciones Unidas. Pero en ese momento había 33 a favor. No se puede explicar eso. ¿Cómo lo explicamos? La única explicación, se transformó en luz a través de la caída. Le deseo que, Bessat Hashem, todos van a reconocer esta luz. Porque la luz es clara. Y cuando hay luz, se ve todo. Que tengan Hanukkah Sameach. El próximo domingo vamos a estar en la Plaza de Israel. Todos unidos, todos juntos. Encendiendo el candelabro para transmitir luz en todo Guatemala. Y en todo el mundo, en cada uno de ustedes, por dentro, por fuera, que haya mucha luz. Y no tengan miedo de caídas, porque las mismas caídas le van a transformar en luz. Muchas gracias.